¿Estás conectado a la mejor salsa de la web? No hay redención. Los muertos están fijos en su muerte y no pueden morirse de otra muerte. Hoy, la tómbola vuelve a girar y mi número no salió. Ando rifao por la vida y persigo codicia de esquina en esquina. Hoy, mi cuerpo vuelve a temblar, no desaparece el dolor. Mis noches son tan vacías, ya no distingo entre tu cara y la mía. Yo, que lo quiero todo a la vez, sin importar que después se ponga duro el camino y lo tenga que volver a recorrer. Y es que así vivo mi vida, con velocidad y no despego. Siento que ardo por dentro, siento que se me queman los huesos. Siento que ardo por dentro, arriba, en este cielo eterno. Siento que caigo, que caigo, y a tu recuerdo yo me apego. Siento que ardo por dentro, arriba, en este cielo. Siento que ardo por dentro, arriba, en este cielo. Siento que ardo por dentro, arriba, en este cielo. Siento que ardo por dentro, arriba, en este cielo. Siento que ardo por dentro, arriba, en este cielo. Siento que ardo por dentro, arriba, en este cielo. Siento que ardo por dentro, arriba, en este cielo. Siento que ardo por dentro, arriba, en este cielo. Siento que ardo por dentro, arriba, en este cielo. Se me queman los huesos Solo sonrío cuando te siento Se me queman los huesos Y ardo en este cielo eterno Se me queman los huesos Cada vez que soy débil me devoras por dentro Se me queman los huesos Lo peor es que sé cómo acaba este invento La marea subió y nuestro amor se quedó esperando La ola que no llegó Lo que nos queda es buscar mar adentro A ver si recuperamos nuestro aliento Sigo haciendo lo mismo y me repito Me repito y me repito Yo que lo quiero todo a la vez Sin importar que después se ponga Adoro el camino y lo tenga que volver a recorrer ¡Gracias! Estás conectado a la mejor salsa de la web Horsalfaboboda.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!